Osuna ha conmemorado el Día Mundial del Turismo con diferentes actividades marcadas principalmente por visitas teatralizadas que se han desarrollado en diferentes espacios históricos y patrimoniales de nuestro municipio. Unas visitas que tuvieron lugar durante el pasado fin de semana y en las que se contaba con la colaboración de la Asociación Turística Cultural Osuna y Asociación Jirens. De esta manera personajes como el cuarto conde de Ureño Catalina Enríquez de Rivera, esposa del tercer duque de Osuna, fueron los encargados de dar a conocer nuestra rica historia a cuantos nos visitaron y quisieron disfrutar y conocer la villa de Ucal de esta forma tan amena y original. La primera de las rutas teatralizadas se iniciaba el sábado 26 por la mañana desplanada de la universidad visitando la propia universidad y posteriormente el imponente conjunto renacentista de la colegiata y continuar luego por la ruta para concluir el monasterio de la encarnación. Por la tarde fueron protagonistas los espacios comprendidos entre la Iglesia de San Agustín, Convento de la Concepción e Iglesia de Santo Domingo. Las visitas teatralizadas finalizaron el domingo 26 por la mañana en el Museo Arqueológico Calle San Pedro y Sevilla y Museo de Osuna. Una actividad donde además de potenciar las pernotaciones en nuestra localidad también persigue seguir poniendo en valor el rico patrimonio histórico monumental de la villa de Ucal ya que los turistas que pernotaron nuestros hoteles y que así lo acreditaron pudieron participar de forma gratuita. Por otra parte y dentro de las actividades que se han desarrollado en los últimos días la esplanada de la colegiata volvía a ser testigo de una nueva salida de la ruta de Osuna Ronda a Caballo, una iniciativa impulsada desde la empresa Turismo Rural Osuna de la que es gerente Jesús Sánchez, la cual atraviesa el corazón de Andalucía uniendo dos ciudades históricas y monumentales por uno de los caminos utilizados por la caballería principal arteria de comunicación en el pasado, la vereda real que une ambos municipios, Osuna y Ronda, dando a conocer sus paisajes y la historia que los envuelve.